Ven, ven, sí, mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Sepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido, Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. A quienes un día herí, no les ofenda más. Un verso que sigue, otro verso al cantar de la vida. Barcos que cruzan los mares aunque separados, sabiendo en qué puertos se van a encontrar. Son así los amigos que yo encontré. Mis amigos y amigas de sueños y fe. Bendecido, mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Que vamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido, Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. Bendecido, Señor, mis amigas. 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 Am ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!